Esta es la verdad de la milanesa Voy de frente, voy a combatir lo que parece imposible de vencer Nos están robando en la cara, vengan a levantir conmigo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen lunes para todos, un gusto Un verdadero placer reencontrarme con ustedes Como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes Esta es la verdad de la milanesa Bueno, después de una gripe, que si no me llevo esta gripe, no me lleva nadie Me podrá llevar Astori de un disgusto O el cínico de Tabaré Vázquez Pero esta gripe no pudo conmigo Y estoy ya casi, casi bien Ya casi pronto para estar de nuevo en la lucha y en la ruta Bueno, muchas noticias Y muchas cosas que han pasado hasta el momento, sin duda Primero, Tabaré Vázquez atendió a los autoconvocados ¿Cómo los atendió? Como hace siempre Es la misma estrategia que ha venido utilizando durante toda su vida Usar a esos mafiosos que contrata y los tiene al lado Para el efecto sorpresa No los atendió, no los atendió, no les dio pelota No los reconoció Pero cuando fueron a entregar la proclama de Durazno Que sabía que lo iban a entregar En ese momento les dijo, pasen, pasen, pasen Los sentó en una mesa y les empezó a hablar El pastor mentiroso Intentando de alguna manera convencer Ya no convence más Tabaré Vázquez se sacó la careta hace mucho tiempo Y ya sabemos que lo que hemos dicho en el Semanario El Bocón Durante muchísimos años Durante 20 años Que es un cínico Que es un soberbio Que es un mentiroso Que está falseando a todos Inclusive a su propia gente del Frente Amplio Que se va a arrepentir toda la vida De haberlo elegido Para ganarle a los blancos y a los colorados Porque esa es la realidad Fue elegido Porque tenía el perfil necesario Para ganarle a los blancos y a los colorados ¿Por qué? Porque mucha gente De los partidos tradicionales Viendo a un Tabaré Vázquez de derecha Viendo a un Tabaré Vázquez neoliberal Viendo a un Tabaré Vázquez que actuó en dictadura Iba a creer en él No iba a creer en una persona radical De izquierda Sino que iba a creer en alguien Que no estaba en ningún partido Renunció inmediatamente al Partido Socialista Para quedar él como el gran rey Y lo ha sido Ha sido un triunfador en la patraña En la mentira En el cinismo En la soberbia Que lo ha caracterizado toda la vida Y atendió a los autoconvocados Y después atendió a la federación Y atendió a los arroceros Y finalmente Le dijo lo que iba a hacer Para mejorar el campo Salieron por supuesto de allí Pensando que era totalmente insuficiente Lo que hizo Tabaré Vázquez Fue hacerle caso a Astori A Ferreri Y darles una limosna A la gente Que está a punto De perder su campo De perder sus vacas De perder su maquinaria Que compró con crédito El Banco República Que están endeudados Que están embargados Muchos de ellos todavía Prontos para un remate Que puede llegar en cualquier momento ¿Ustedes creen que A esa gente Que está en esa situación Se le puede tirar con una limosna? Bueno Vázquez lo intentó Ahora ¿Qué es lo que va a pasar? No sé Pero Realmente la gente Está muy mal La gente No puede esperar más Y comienzan ahora Los reclamos Masivos Por todo el país Yo pregunto ¿Sólo los productores Y los productores Chicos y medianos Especialmente Están en esa situación? ¿Cómo están los jubilados? Nadie habla de ellos Nadie los quiere ayudar Nadie los representa ¿Cómo podemos permitir Que haya 120.000 jubilados Ganando 10.000 pesos por mes Cobrando? ¿Cómo lo podemos permitir? De ninguna manera Se puede permitir Sin embargo Nadie habla de ellos Hay pensionistas De 8.000 y 7.000 pesos por mes ¿Cómo se puede permitir? ¿Quién los representa? ¿Quién está diciendo No, pará, pará un poquito Vamos a hacer una vigilia Vamos a juntarnos todos En algún lado Vamos a ir frente A la casa de gobierno Por los jubilados Cuando convocan No va nadie ¿Qué es lo que está pasando En este país Y por la mente De los uruguayos Que está pasando Estas cosas? Bueno Somos el país De las cosas insólitas Un señor Como Raúl Sendica Que en mi criterio Tendría que estar preso Simplemente por malversación De fondos públicos Por fraude Con el dinero nuestro Por usar el dinero En beneficio propio Se da el gusto Inclusive Se da el gusto De hacer discursos Contra el movimiento De la producción rural Escuchen esto Lo dijo Hace pocos días Es Raúl Sendik Aunque ustedes No lo puedan creer Hoy en Uruguay Estamos viviendo Ese debate Incluso Gremiales agropecuarios Que se aglutinan Con los dueños De la tierra Reclaman de todo Menos Que se baje la renta Del precio De la tierra Reclaman Que se bajen Los costos Del estado Que se Asegure energía Más barata Que se bajen Las políticas sociales Reclaman De todos Menos Es llamativo No reclaman Por el precio De la tierra Por el valor De los arrendamientos No reclaman La derecha En América Latina Y las grandes corporaciones Quieren Una reducción De los gastos En políticas sociales La inversión social Que hemos desarrollado ¿Quieren que privaticemos Las empresas públicas? Sí Quieren que privaticemos Las empresas públicas ¿Quieren una reducción Del estado? Sí Quieren una reducción Del estado Claro que quieren Que se achique el estado Pero esos no son Los principales objetivos Que tienen Lo que más quieren Es destrozar La mística Que une A los sectores Progresistas Y de izquierda De este continente Con la base social Del cambio Los trabajadores La clase media Los estudiantes Tenemos Que tener claro Que el objetivo Estratégico Es destrozar Esa épica Que a lo largo De muchos años Fuimos capaces De construir Sobre el cambio Sobre la revolución Sobre la transformación Vienen por esa épica No se puede creer ¿No? La verdad No se puede creer El caradurismo Que tiene este tipo Es insólito Yo no puedo creer Un tipo Que tendría que estar Avergonzado Tendría que hacer Un pozo Mecerse adentro La verdad Que no lo entiendo No entiendo Cómo se puede animar Pero lo que menos Entiendo todavía Que ustedes Lo habrán escuchado En el fondo De lo que hablaba Sendik Son los aplausos Cómo se puede Seguir apoyando A alguien Que agarra Una tarjeta Corporativa Y se compra Cosas para él Que nos estafa A todos Así sea Por 500 800 pesos Cómo se puede creer Cómo se puede creer En alguien Que nos robó A todos los uruguayos Cómo se puede creer En alguien Que gestionó Junto con Daniel Martínez Lancab Y la fundió Cómo puede ser Cuenta de una realidad Por eso muchas veces Estoy repitiendo Y repitiendo Una y dos veces Lo que dice El doctor Salles De esta gente Y yo se los voy a recordar Viejos delincuentes Que nos están gobernando Cuando ustedes eran jóvenes Daban un diagnóstico adecuado Lo que sucede Que cuando llegaron Al gobierno Por coimeros Se vendieron Y siguen aplicando Un modelo económico Que genera Delincuencia Que genera Marginalidad Eso los convierte En viejos Delincuentes Traidores Y travestidos 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 Eso es lo que son realmente Unos verdaderos Travestis De la política Dicían una cosa Y ahora dicen otra Recordar Tener memoria Repetir Para no olvidarse Esto decía Tabaré Vázquez Hace apenas Tres meses atrás Antes del gran tarifazo Que nos dieron El primero Y estamos trabajando Fuertemente En el tema Tarifas Para ver Si Podemos Definitivamente Como decíamos Realmente Bajar el precio El costo De las tarifas No solo Para La gente En general Sino también Para ir ayudando A nuestra producción A nuestras empresas Para Que mejore Su competitividad Yo la tarifa De los combustibles Y eléctrica Y eléctrica también Y eléctrica también Dicen Con cara de cínico Que lo caracteriza Y eléctrica también Y nos canjó El tarifazo De eléctrica Ahora Ofrece bajar En parte Algunos Algo De la tarifa Eléctrica Una vergüenza Realmente Pero vergüenza También me da Y debemos decirlo No podemos Callarnos la boca No podemos Mirar para otro lado Lo que acaba De proponer El partido Nacional Por intermedio Del senador Delgado La verdad Lo de la calle Pobo y Delgado Es increíble Que ofrezcan Las salidas Para mejorar El país Y digan Que tienen Que bajar El precio De la nasta Dos pesos Y el gasoil Siete pesos Entonces Se dan cuenta Lo que está diciendo En qué mundo Viven En qué burbujas Están metidos Delgado Y la calle Pou Y el partido Nacional Que ofrece Como salida En el parlamento Uruguayo Bajar Dos pesos El precio Del combustible Estos son Los que quieren Gobernar Estos son Los que pueden Ganar Porque estoy seguro Que si la calle Pou es presidente Delgado Va a estar En la ANCAP Va a ser El presidente De ANCAP O va a estar En un ministerio Se dan cuenta Lo que estamos diciendo En el ministerio De industria Y va a decir Hoy Como oposición Para mejorar Las condiciones De los uruguayos Ofrece Bajar Dos pesos El litro De nasta Pero estamos Todos locos Realmente ¿Quién Nos defiende? ¿Quién Nos representa En realidad? Bueno Está comprobado Que la oposición No es la que nos Representa Desde el momento Aquel En que el señor Raúl Sendik Renuncia En el parlamento Uruguayo La vicepresidenta De la república En el escándalo Más grande De la historia Política Del Uruguay Que un vicepresidente De la república Tenga que renunciar Por ladrón Por llevarse Lo que no es de él Por la vergüenza De estar acorralado Por la justicia Resulta Que todos Levantan la mano Y aprueban La carta Que manda Sendik Diciendo Que renuncia Por razones personales Por favor No hubo Uno solo Pero uno solo Que haya tenido Los huevos Bien puestos O los ovarios Bien colocados Que diga No señor Yo no apoyo Esta renuncia En ese sentido Porque esa renuncia Este señor Se va por ladrón No se va Por motivos personales Se va por haber Gestionado Ancap De la peor manera Y la forma De corrupción Peor Que hemos visto En Uruguay Porque ha gastado Él Como el senador De León Un disparate De plata Del pueblo uruguayo Escondido En las tarjetas Corporativas En canas Tendrían que Yo no voto La renuncia De este señor Por ese motivo Ni uno solo Hubo Que tenga Lo que hay que tener Para decir las cosas No en nombre de él En nombre de la gente En nombre realmente De la gente De la gente Del sufrido Pueblo uruguayo Engañado Engatusado Por esta manga Delincuente Del sistema político Eso es lo que Realmente ha pasado Eso es lo que ha pasado Y seguirá pasando En el país Hasta que no estemos Los uruguayos unidos Y podamos De alguna manera Influir En cambiar Radicalmente La forma De ser política Y especialmente La forma De administrar Los dineros Del contribuyente Los dineros Nuestros Los que todos los días Pagamos Los anónimos Los empleados La gente Que gana 12 mil y pico Peso por mes Los jubilados Los pensionistas Los transportistas Los transportistas Estoy enterado De la realidad De lo que es Un transportista Están trabajando A pérdida Están parando Los camiones Están sacándole La chapa A los camiones Para no pagar La patente Y el seguro Y están parados Porque prefieren Tener un camión Parado A tener un camión Trabajando A pérdida Esa es la realidad Y estos hijos De puta No se dan cuenta Nadie saca La cara Por ellos Nadie busca Una solución Solo están pensando En seguir Endeudando El país Endeudándonos Con el fondo Monetario Con los bonos Con todo lo que han hecho Creando deuda Y deuda Y deuda Solo para pagar El costo Del Estado Realmente Estamos mal Estamos muy mal Realmente Tan mal estamos Que ese PIT-CNT Que tendría Que defender Todo lo que Nosotros Estamos mencionando Tendría que ser Los verdaderos Representantes De los trabajadores Se cagan De risa Y se suben A un avión 70 sindicalistas A ir a defender Al corrupto Del viejo De Lula En Brasil Sin defender A los trabajadores Uruguayos Que ganan Una miseria Acá Sin buscar Fórmulas Para no agobiar A los comerciantes A las industrias A los empresarios Y aumentar Los salarios De hambre Que tienen acá Avalados Por el PIT-CNT Y tenemos Que aguantar Que el señor Abdala Se haga Una Autoreportaje En Brasil Y diga Lo siguiente No se caliente Si está comiendo Paren Porque con esto Seguro Van a vomitar Este Es el señor Que hace Estas declaraciones El señor Abdala Escúchenlo Desde Brasil Marcelo ¿Qué y por qué Estamos haciendo acá? Vinimos a Expresar Nuestra solidaridad Con los trabajadores Y el pueblo De Brasil Desde un conjunto De sindicatos Del movimiento sindical Con el respaldo Del PIT-CNT Entendemos que en Brasil Hay un golpe de Estado Se destituyó En forma ilegítima A Dilma Sin haber cometido Delitos Se aprobó Una reforma laboral Contra los intereses De los trabajadores Se recortaron Los derechos De la seguridad social Y en esta Nueva estrategia Golpista Se pretende Sin pruebas Condembar A Lula Básicamente Para que no pueda Ser candidato Del pueblo De Brasil Como las situaciones De los países Están interconectadas Una rebaja De las condiciones De trabajo Del pueblo Brasilero Impacta directamente En Uruguay Así que Estando aquí También defendemos Los intereses De los trabajadores Uruguayos La verdad La verdad Están interconectadas Están interconectadas Los intereses De los trabajadores Seis mil Seis mil pesos El costo Testimonio Están interconectados Que realmente Nos dejó Absolutamente Perplejos Un grupo De Trabajadores Obreros De la construcción Que piden Que Se cumpla Con la ley Cuando una obra Pública Se hace en el interior Tiene que haber Un porcentaje De funcionarios De ese departamento Locales Es lógico Que le den Trabajo local Si van a hacer Una obra local ¿Eh? Una obra pública Que le den Trabajo A los obreros Locales Y en Mercedes Pasó algo De esta manera Y se agruparon Más de 100 Obreros De la construcción Y fueron A reclamar A murro Yo voy a pasar Un pedacito De un audio De una entrevista Que el jueves Que viene Sale en el semanario El Bocón A uno de estos Trabajadores Que cuenta Increíblemente Cómo El ministro Murro Pretendió Agredirlos Escuchen Ellos en particular Nos abrieron Las puertas del ministerio Acá a las 16.30 De la tarde En la cual Nos pareció raro Nosotros fuimos Íbamos a ir Tres compañeros En la cual Fuimos dos Porque uno se retrasó Uno de los compañeros Que en realidad Es medio calentón Es de los más violentos Que nosotros tenemos En el sentido Que a veces Menos mal Que no llegó a tiempo En la cual Entramos a una reunión En un lugar bastante oscuro En el ministerio Que no abrieron Solamente para nosotros No había más nadie ahí Empezamos a hablar Y cuando empezamos a hablar Nosotros Nos presentamos Quienes éramos Y el tipo Obviamente Que este murro Soberbio total Nos atendió Porque sabía Que se le podía llegar A complicar En la conferencia Prensa Que iba a dar A la noche En el hogar español ¿Qué hicimos otro? Entramos Nos presentamos Quienes éramos Y dijimos Que nuestro colectivo Estaba bastante desconforme Que habíamos ido A Frevento Habíamos a Montevideo Y él no nos había atendido Y él Arrancó En una soberbia tremenda Diciendo que si era así Que arrancaba la reunión Nosotros hablando así Bueno en buenos términos Porque una cosa que sabemos Que no podemos reaccionar Ante una autoridad De esa magnitud Ustedes arrancaron Diciéndole la verdad Estamos molestos Porque Y él saltó a decir Que si arrancaba así La reunión se terminaba Se terminaba Y le digo Nosotros tenemos que manifestarlo Lo que nuestra asamblea dijo Y así lo estamos haciendo Y ahí se levantó Y por eso nosotros Creímos que algo preparado hay Que hasta ahora Lo seguimos manteniendo El tipo se levantó Se nos vino adelante Y le digo Nosotros queremos Una explicación Y después vamos a volver Le decíamos Al referente acá A Antoniaza Que viene a ser El director de trabajo A nivel soriano Y el tipo nos decía El ministro Le decía No, no, con él no hable mal Yo estoy hablando Con él no estoy hablando Con usted Yo voy a volver A la caba del ministerio A pedir explicaciones No, no, pero él no va a hablar Porque es funcionario De ministerio No lo dejó hablar Al hombre Incluso se nos vino Al humo Como quien dice Para querer atacar Nosotros obviamente Inteligentemente No sabíamos Ni de dónde estábamos parados No estábamos asustados Al contrario Pero éramos dos contra dos Como quien dice Ahora pará un poco Lo incitó Tengo que entender Que Murro vino caliente Y si ustedes Se hubieran arrancado Terminaban las piñas Terminaban las piñas En ese sentido Incluso le digo más El que conoce El ministerio acá de Mercedes Hay como una S Para llegar a ese lugar Donde estaba El mostrador Donde nos atendieron Un lugar raro Nosotros ya vimos El ambiente que no era ideal Porque que un ministro Te abra en un ministerio Para atenderte Era raro Bueno en eso que salimos El tipo nos siguió Diciendo cosas Hasta que en una Yo doy un paso atrás Y abro los brazos Y le digo Que yo iba a salir solo Pero realmente Buscando provocar Y la verdad Y la verdad que eso A nosotros Menos mal que Atuamos de esa manera Salimos afuera Esperando al otro compañero En la esquina Y cuando estábamos Bien Hasta aquí la parte La entrevista completa Va en el semanario El Bocón Ustedes lo escucharon Es increíble ¿No? Increíble Los buscó Para agarrarse A trompada Pero Está loco Murro Qué soberbio Ya lo sabemos Sabemos perfectamente Que cumple el rol Que le pide El Frente Amplio En cada uno de los cargos Que ha ocupado siempre ¿No? El cinismo Y la soberbia Es un patrimonio De los ministros Del Frente Amplio Todos los ministros Del Frente Amplio Es increíble Que esto Siga así De esta manera Y siga pasando De esta manera Amigos Nos estamos Despidiendo Nos vamos a reencontrar Mañana Temprano Como hoy Nos hemos Organizado Con Ramoncito De alguna manera Para poder Tener la verdad De la milanesa Todas las mañanas Y bien temprano Que es La mejor hora Para nosotros Para hacerla Y la estaremos Enviando masivamente A los Más de 10.000 Personas Que se han Suscrito Se han adherido Han solicitado Recibir La verdad De la milanesa No solo Con esto alcanza Tenemos que unirnos Tenemos que unirnos Y tenemos que ponerle El cuerpo A un trabajo Que hay que hacer Para cambiar El sistema político Para eso Por supuesto Que hemos iniciado Nuestra tarea Hace ya unos cuantos meses En el movimiento Va hasta allá Y que vamos a competir Y que nos vamos a presentar Y que no le tenemos miedo A presentarnos Y a estar En la lucha Electoral Vamos a estar Y muchos de nosotros Mucha gente De nosotros Gente de bien Gente honrada Gente que está cansada Jóvenes y veteranos Gente que está cansada Que no aguanta más Y que quiere decir Basta Debe unirse con nosotros Me tienen que ayudar Solo no voy a poder Pero si todos nos juntamos Si todos ponemos Un granito de arena Si todos ponemos Un poco de nuestro tiempo Si todos militamos Como hizo el Frente Amplio Para arrebatarnos El gobierno Fundirnos Amargarnos Deprimirnos Angustiarnos Como lo ha hecho En todos estos años Bueno Vengan hacia nosotros Nuestro teléfono es 098-344-228 Vengan Únense Vamos a pelear juntos Vamos a decir basta Y no solo por nuestros hijos Y nuestros nietos Como decimos siempre Y como suele decirse Vamos a unirnos Por nosotros mismos Merecemos ser felices Merecemos tener Una vida digna No merecemos Que nos sigan robando La cara No merecemos Que sigan despilfarrando El dinero del contribuyente De ninguna manera Merecemos decir basta Y nadie va a decir Basta por nosotros La justicia Está pintada Los fiscales No actúan de oficio Los jueces No actúan de oficio Hay que ponerles Un basta bien grande A toda esta manga De energúmenos Que están felices De ganar 10 y 13 mil pesos Por mes Desde un parlamento O desde un cargo público Acomodado A dedo Bajemos El costo Del estado Bajemos Todo Lo que se está Gastando mal Y para hacerlo Solamente Nos tenemos que unir Organizarnos Y pelear Como sabemos Pelear los uruguayos Hasta mañana Que pasen muy bien